¿Qué tal mi gente? Bueno, qué gana, qué ganitas tenía de hacer un vídeo, no sabéis lo laborioso que me ha costado ponerlo todo aquí. Antes de explicaros el tema de Rocío Carrasco, perito judicial, como sabéis, Emilio Palacio, amigo del canal, tanto del nuestro como de Teresa Alseo, que creo que es de los dos que más colabora, nos ha mandado un audio para explicarnos exactamente cuánto sería la cuantía que tiene que pagar Rocío Carrasco a su hijo David Flores. Si usted pierde el juicio, me imagino que reclamará, pero bueno, eso no quita con que incluso el hecho de que ella reclame y todo lo que queráis, perderlo ya la ha perdido en un principio y ya pinta mal, ¿no? Eso es como todos los juicios que estamos viendo. Al final, por mucho que lo quiera llevar al Supremo, complicado, ¿no? Es decir, no se van a retractar los siguientes jueces de los jueces anteriores cuando hay algo que está más o menos probado y que poco va a dictar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente las noticias. Bueno, deciros que no he podido estar todo lo activo que quisiera, no porque me haya venido a la playa, es decir, he estado bastante, bastante malo. De hecho, os enseñaré la foto en un directo próximo cuando lo haga, cuando llegue a casa. De verdad, fatal, con mascarilla de oxígeno, me han mandado un inhalador y bueno, no me enrollo, no me enrollo. Vamos al tema, ¿vale? Primero vamos a leer la noticia. Rocío Carrasco condenada, pierde los juicios contra su hijo David Flores. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a ella, es decir, para ella el tema económico, independientemente de que lo pague o no lo pague, que aquí nos va a decir Emilio, el perito judicial, en el audio, que otra cosa es que ella no quiera pagar y ya el juez dictamine otra cosa, porque ya el juez ha dictaminado una cosa, es verdad que puede reclamar y tal y cual, se alargará, todo lo que queráis, pero lo que más le ha podido molestar a Rocío Carrasco, no solamente perder el juicio, sino encima el día siguiente que ya esté en todos los medios, es decir, que ha sido súper ligera la sentencia, no ha tenido ninguna duda, ¿no? Como decía, pierde el juicio contra su hijo David Flores y yo creo que la peor parte es lo moral, ¿no? El hecho de volver a perder, volver a perder contra ellos. Y es que es como, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna batalla legal, o sea, el hijo David Flores en su momento dijo, si tú retiras las demandas a mi padre y mi padre te las retira a ti, yo retiro demanda. Ella no quiso hacer caso, pues ya está, o sea, que no era una guerra abierta ni nada de eso, David tenía la intención de retirarla. Bueno, Rocío Carrasco ha perdido el juicio contra su hijo David, Rocío Carrasco ha vuelto a recibir una mala noticia, ha perdido el juicio que tenía pendiente contra su hijo David Flores, el joven le demandó por no abonarle. El impago de la pensión es dependiente y el juez había determinado un pago mensual. Recordar que Rocío Carrasco decía, decía que no, que como tenía una paga, que con la paga, pues tenía bastante, la paga es para subyugar, digamos, la anomalía que él tiene física, pues es un poco para subyugar eso, pero esa paga no es la compensatoria de tú como madre de pagar esa pensión compensatoria, que es lo que ella nunca ha querido entender o se ha hecho la remolona. Al final es absurdo, la ley está ahí, ¿no? Bueno, Rocío no se ha hecho cargo de este gasto y ahora ha sido condenada a pagar la deuda más una multa de 900 euros. Rocío Carrasco, según ha confirmado el periodista Diego Arrabal, ya no tiene nada que hacer, la justicia ha tomado una decisión y solamente tiene una opción, acatar la sentencia y asumir su condena. Bueno, a ver, no es del todo cierto, puede reclamar. Otra cosa es que, como lleva razón Diego Arrabal, al final parece ser que es un poco absurdo reclamar, pero bueno, es para alargarlo, ya sabe que es muy tediosa y a ella le gusta alargar estas cosas y poco más. Bueno, ha estado 64 mensualidades sin pagar la pensión de David Flores y ahora debe asumir los hechos. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora sí a Emilio Palacio, ¿vale? Ya una vez que más o menos hemos puesto un poco en situación, vamos a escuchar a Emilio Palacio. Buenos días, Enrique. Mira, estoy viendo lo poquito que he publicado de la sentencia, ¿vale? Porque es muy poquito publicado. Me imagino que cuando las partes lo tengan saldrán más cosas a la luz. La condena es por impago de pensiones, ¿vale? Lo del abandono de hogar parece que no ha salido. Es impago de pensiones, es la pena mínima. Que es una multa de 6 meses a 5 días diarios. Al final da la sensación de que tampoco ha salido mal parada, ¿vale? Lo que se refiere Emilio. Dentro de lo malo, al final no ha salido tan mal parada. 5 euros diarios, que esos son 900 euros. No hay ni pena de cárcel, ni nada por el estilo. Si es verdad que le tiene que pagar a su hijo las 66 mensualidades que le debe, ¿vale? Que son 13.200 euros más. Aquí sí ya estamos hablando de un dinero curioso, pero que, a ver, cuando uno hace algo ilegal, digámoslo así, los jueces lo acaban de determinar, que no era legal, por eso lo tiene que pagar, ¿vale? Entiendo que es porque, bueno, que me obligue un juez, ¿no? Ya lo pagaré, como así va a ser, que lo va a tener que pagar. Otra cosa es que no lo haga, pero bueno, evidentemente la ley está ahí. Si tú no haces caso a la ley, seguirán, la ley seguirá, digamos, forzándote o a que pague, o quitándote el patrimonio, o en tal caso tienes una condena mayor, ¿no? Todos los intereses de demora, que son bastantes, y me imagino que también pagarán las costas. Lo que no veo en la sentencia, y eso sí que habría que mirarlo, es que pasa con el seguro médico, si tiene que pagar algo el seguro médico o no, o el juez no ha dicho nada. Y otra cosa que yo no sé, pero yo creo que sí, que debe de seguir pagando, es seguir pagando los 200 euros de pensión a su hijo todavía, ¿vale? A ver, ¿por qué dice esto Emilio? Me imagino, no le he preguntado, pero me imagino que es porque tiene 22 años, si no recuerdo mal, está estudiando, porque eso es lo que se le pide a un mayor de edad que vive en casa, que vive en casa, mientras que sea mayor de edad, hombre, si es mayor de edad y está trabajando, no, pero si es mayor de edad y está estudiando todavía, sí, con lo cual, hasta que cumpla 25, si no recuerdo mal, creo que la ley está así, hasta que cumpla 25, mientras que esté estudiando, tiene que seguir pagándola. Ojo, que es que la cosa no acaba en los 16.000 y pico de euros, en los 900 euros de indemnización, sino también en esto, ¿no? En que tiene que seguir pagándolo hasta los 25 años, si tiene 22, y siguiera, y siguiera estudiando 3 años más, pues fijarse, ¿no? Porque esto viene, lo de que le pusieron los 200 euros, viene de una, de enero de 2018, del juzgado de violencia de género de Alcobendas, fue quien se lo puso, 2018 fue una decisión de juzgado de violencia contra la mujer de Alcobendas, entonces yo creo que tiene que seguir pagándole a su hijo los 200 euros. Vale, en ningún caso lo confirma, porque él ha leído el auto, y en ningún caso lo confirma, pero cree que debe de pagarlo. Yo creo lo mismo, es decir, mientras que esté en la edad, estipulada, estudiando, y siga cumpliendo esas nociones básicas que se determinan, ¿no?, por ley, yo creo que debe de seguir pagándolo hasta los 25 años, como he dicho antes. A ver, es la pena mínima. Entonces, sobre los antecedentes penales. Esto es del artículo 136 del Código Penal, ¿vale?, donde los antecedentes tienen derecho de oficio, mediante instancia al Ministerio de Justicia, la cancelación de esos antecedentes penales. En este caso, como es una pena leve, yo creo que es leve, estos se podrán cancelar en seis meses después de la condena sea firme. Entonces, solamente va a tener los antecedentes durante seis meses luego. Vale, interesante esto que ha dicho Emilio. Tendría solo estos antecedentes penales durante seis meses, ¿vale?, luego se eliminaría. Con lo cual, si hubiera, hombre, si en estos seis meses tuviera otro problema legal, sí que se le sumarían, y si tuviera un mínimo de dos años, si no recuerdo mal, dos años y un día, ya podría entrar en la cárcel. Evidentemente, muy complicado, ¿no?, muy complicado que esto se dé. Hay que decir las cosas, la verdad, como son, no nos vamos a inventar. Sí, Rocio Carrasco va a la cárcel, ¿no?, va a ser casi meramente imposible. Y, bueno, continuando. Luego serán borrados. Otra cosa es que se niega a seguir pagando la... la... la presión a su hijo, ¿vale?, que es el único sitio, la única derivada que no tengo clara. Claro. Y entonces el juez, pues, la declara en rebeldía o algo así, pero vamos... Hombre, esto yo creo que no va a... Ya es que si hace esto Rocio Carrasco, ella ya sabe que el problema empieza a ponerse serio. Estaríamos hablando de saltarte la ley que, digamos, que aquí se la estaba saltando, pero, bueno, mientras que un juez no lo dictara, ella no pagaba. Ahora ya el juez ha dicho que sí debe de pagar, si no paga, ya se puede, como dice Emilio, aunque no lo tenga muy claro, dice que cree que se declararía en rebeldía, ¿no? Es decir, no está haciendo lo que se le está solicitando por parte del juzgado, ¿no? Esto debería ser de... el jugado de Alcobendas el que lo dijera, porque este lo que hablan es del impago a la pensión. Pero si sigue en sus 13, pues, a lo mejor tiene un problema, ¿vale? Tiene un problema de calabozo o algo de eso que el juez se le abre. Pero en principio no tiene ni cárcel. No seáis malos, no seáis malos, ¿eh? Más de uno cuando había escuchado a la voz había hecho así, ¿eh? No seáis malos. Ni nada por el estilo, ¿vale? Y la cancelación de los antecedentes en seis meses o una vez que se ha firmado la pena, pues eran cancelados sin antecedentes, ¿vale? Ha salido bastante bien parada. Pero bueno, moralmente es demoledor, porque ha tardado en salir la sentencia un día. Vamos, el juez lo tenía más claro, que la cual no has pagado la pensión a tu hijo, págala y deja de enrollarte. Venga, Enrique, hasta luego. Pues nada, muchísimas gracias, Emilio. Y lo dicho, o sea, es que el juez no es que lo tuviera claro un día después, no. Es que normalmente cuando lo tiene claro de antes, simplemente que hay que formalizarlo, se reúnen, reencuentro bomba entre ellos, pim, pim, pam, pam, los abogados dicen lo que tienen que decir y el juez pues cierra el juicio y al día siguiente pues yo creo que ya lo tenía hasta preparado, ¿no? Dice, aquí poca cosa me van a decir y bueno, pues 24 horas, ni 24 horas. Mi gente, esto es lo que hay. Calabozo podría... Podría acabar el calabozo, eso sí lo ha dicho Emilio, ¿eh? Podría acabar el calabozo si se declara en rebeldía, no pagase y tal y todo esto, ¿eh? Ojito, cuidado con el tema. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que haya quedado aclarado. Si tenéis dudas, dejármelo en comentarios, que intentaré resolverlo en la... Y si no, pues para eso tenemos siempre o a Emilio, o a Francisco, o a cualquiera de los compañeros que nos van ayudando y asesorando en temas ya sea televisivos, de leyes o de lo que sea. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!